Otra vez el estadio 5 de septiembre abre sus puertas al público luego de tantos meses de epidemia. El juego de bolas y strike reunió a un grupo de universitarios que en el terreno ratificaron su compromiso con el proceso social cubano. El evento va sobre todo porque hace unos días tuvimos la grata sorpresa de que nuestro béisbol, nuestro pasatiempo nacional fuera aprobado como patrimonio cultural de la nación. Y los jóvenes también queremos reconocer, estimular ese pasatiempo nacional, sobre todo en este tiempo de COVID-19 que lamentablemente no hemos podido asistir a los estadios, hemos tenido que estar desde casa viéndolo. Y también va con una segunda intención, pero muy importante, la reafirmación también de los jóvenes y en Fueguero. En Aras también con el proceso de la continuidad de la revolución, el apoyo al pensamiento de Fidel, al legado de Raúl y también sobre todo a la continuidad con el presidente Díaz-Canel. Para el tope y amistoso no podía faltar la animación de la mascota de los elefantes. Luis Ituel de Lescobo apoyó a los jóvenes en un evento que más allá del deporte representó el sentir de los universitarios. Es muy importante porque estamos reconociendo también toda la voz que han realizado nuestros jóvenes universitarios, tanto la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos como la UCF. Estamos recordando todos esos momentos de presencialidad y hoy en un juego amistoso estamos diciendo sí por la vida. Y allí, en el campo de béisbol, profesionales de la pelota cubana tomaron partido por uno y otro equipo. Primero que todo, venir y festarme de juventud con estos muchachos y ya que empecé también este año la universidad. Así transcurrió una jornada donde los estudiantes cienfuegueros escogieron un espacio diferente para decir el sí por Cuba. Yanelis Pereira García, Notizor.